En las oficinas de Pérez Celedón y Río Claro. Desde este 3 de febrero, los usuarios interesados en aplicar el curso teórico que imparte la Dirección General de Educación Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para personas que no hayan concluido el sexto grado de escuela podrán realizar la matrícula para asistir a clases durante el mes de marzo. Esta modalidad del curso teórico de manejo se impartirá en esta ocasión en las sedes de Río Claro y Pérez Celedón, por lo que se recomienda a los interesados de lugares cercanos a estas 12 regionales de educación vial, aprovechar la capacitación e iniciar así el proceso para acreditarse como conductores. El curso se brinda tanto para personas que aspiren a una licencia particular como para transporte público. El curso para iletrados tiene una duración de un mes con dos clases semanales de asistencia obligatoria. El costo es de 5.000 colones e incluye en la última sesión la aplicación de la prueba teórica. Ambas actividades, el curso y la prueba, se realizan acorde a las necesidades de esta población. La matrícula puede realizarse exclusivamente a través del sitio web de educación vial que vemos en pantalla, servicios.educacionvial.go.cr slash formularios slash matrícula prueba teórica. Los requisitos deben presentarse el primer día de clases y está una certificación emitida por la Dirección Regional de Educación correspondiente, donde se certifique que no concluyó estudios primarios, además del recibo de pago del derecho de matrícula emitido por el Sistema Bancario Nacional y un documento de identificación. En el caso de ser extranjero, debe presentar certificación del Ministerio de Educación de su país, de procedencia avalada por el Consulado y Embajada del país de origen, indicando su condición de estudios incompletos en primaria, cuyo idioma debe ser en español. Asimismo, el interesado debe firmar una declaración jurada aportada por educación vial. Todos los documentos deben estar vigentes y en perfecto estado.